Vamos arriba, estamos señores Atención por favor Aquí es el Cieguito de Jacagua Un hombre oliendo de esta comunidad Y que bueno Repito que este no es el programa especial de él Este no es la participación más Pero él viene en grande como debe ser Aquí está todo listo Ronnie Bajo Está su hermano Rafael El Cieguito de Jacagua El Pinto de Guira Y como no El Cieguito de Jacagua Un hombre que estuvo pegado Y se mantiene hoy por hoy En el gusto popular Como no Todo listo El Cieguito de Jacagua El Cieguito de Jacagua El Cieguito de Jacagua El Cieguito de Jacagua Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.